El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, expuso que el mando unificado debe continuar por el bien de Michoacán. Lo dijo tras reconocer que el convenio vence este 31 de agosto. Por este motivo, las autoridades electas, una vez que entren en funciones, deberán ratificar dicho convenio para brindar una mejor seguridad a los michoacanos. A ver, el mando unificado ya está firmado, simplemente nosotros, se termina esto el 31 de agosto, hay que decirlo. Entiendo yo que la presencia en su momento del señor gobernador y el gubernador electo en la Ciudad de México con el secretario de Gobierno, entiendo que fue precisamente para darle continuidad a esto y lo que se esté haciendo no vaya más que a aquello que ya se tiene contemplado en lo que se tiene que hacer. Yo creo que seguirá trabajándose el mando unificado. Yo insisto mucho que sea ahorita, no se le está en el balón, pero por ley, por reforma de la constitución, va a haber la policía única aquí en Michoacán, donde va a estar el mando del gobierno del Estado. Yo creo que estas gentes se están preparando, se deberán de preparar ya con esa idea y con ese objetivo. El día de mañana serán policías municipales, pero dentro del mando unificado. El mando unificado que es, siguen teniendo la atención aquí en el municipio de Uruapan, exclusivamente en el municipio de Uruapan, pero bajo la dirección del Estado, ya no directamente en su momento de una persona que nombra el presidente. ¿Entonces ya se va oficializado del mando unificado? Se está oficializado, está firmado, tengo entendido que se firmó todo, nada más que su vigencia termina, insisto, el 31 de agosto, su vigencia. Pero se tendrá que ratificar eso y ya va a depender de la autoridad municipal entrante, la que fue electa en su momento. Ustedes van a decidir, en este caso el Cadildo, si proceden con esto o ellos se desisten. Yo he visto por ahí algunos municipios que dicen que no le van a entrar, pero no se trata de si le van a entrar o no le van a entrar, se trata de la seguridad de todos los michoacanos. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpa.